Lecturas del quinto domingo de cuaresma, ciclo C Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas El que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron Y se apagaron como una mecha que se extingue No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces Porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo Para apagar la sed de mi pueblo escogido Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas Palabra de Dios Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor Y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte Señor Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor Al ir iban llorando cargando la semilla Al regresar cantando vendrán con sus gavillas De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Todo lo que era valioso para mí Lo consideré sin valor a causa de Cristo Más aún Pienso que nada vale la pena En comparación con el bien supremo Que consiste en conocer a Cristo Jesús Mi Señor Por cuyo amor he renunciado a todo Y todo lo considero como basura Con tal de ganar a Cristo Y de estar unido a Él No porque haya obtenido la justificación Que proviene de la ley Sino la que procede de la fe en Cristo Jesús Con la que Dios hace justos a los que creen Y todo esto para conocer a Cristo Jesús Experimentar la fuerza de su resurrección Compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él Con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos No quiero decir que haya logrado ya ese ideal O que ya sea perfecto Pero me esfuerzo en conquistarlo Porque Cristo Jesús me ha conquistado No hermanos Considero que todavía no lo he logrado Pero eso sí Olvido lo que he dejado atrás Y me lanzo hacia adelante En busca de la meta y del trofeo Al que Dios por medio de Cristo Jesús Nos llama desde el cielo Palabra de Dios Todavía es tiempo, dice el Señor Arrepiéntanse de todo corazón Y vuélvanse a mí Que soy compasivo y misericordioso En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo Donde la multitud se acercaba Y Él, sentado entre ellos, les enseñaba Entonces los escribas y fariseos Le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola frente a Él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos manda en la ley A pedrear a estas mujeres ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa Y poder acusarlo Pero Jesús se agachó Y se puso a escribir en el suelo con el dedo Pero como insistían en su pregunta Se incorporó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo Al oír aquellas palabras Los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro Empezando por los más viejos Hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer Que estaba de pie junto a Él Entonces Jesús se enderezó y le preguntó Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó Nadie, Señor Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y ya no vuelvas a pecar Palabra de Dios Lecturas del Quinto Domingo de Cuaresma, Ciclo C Pero ya no vuelvas a pecar ¡Y Jesús! ¡Y Jesús! ¡ metersenda